Hola, muy buenas tardes a todos los telespectadores de mi ITV. Hoy es lunes 19 de septiembre y vamos a hacer un repaso a la portada del periódico Mediterráneo. El titular de apertura es para el temporal que ha castigado el litoral de la provincia durante el fin de semana. Ha causado desalujos y muchos rescates. La borrasca dará un respiro a principios de esta semana, pero Emet prevé que se reanude durante el paso de los días. El temporal descargó con fuerza en Orpesa, Cabanes, Torreblanca, Alcoseble y Benicarlo. Se tuvo incluso que desalojar un camping. La imagen de la portada para los deportes. Este fin de semana ha sido bastante bueno para el deporte provincial. En primer lugar, el Castellón venció por 2 a 0 al filial del Athletic Club. Con goles de Manu Sánchez y Pablo Hernández. El Villarreal, por su parte, empató ante el Sevilla, pero dio una muy buena imagen. Y en el panorama nacional, Bautista lideró a España en el pase a la final de la Copa David. Y España conquistó el Eurobarquet con una gran final ante Francia. Otras de las noticias destacadas del día nos hablan sobre la vivienda. Es que el 60% de las familias de Castellón viven en pisos de entre 50 y 100 metros cuadrados. También un robo en Moncofa, en un estanco, en el que los ladrones huyeron de la policía en una persecución digna de peligro. Y por último, Consellería de Sanidad activará más oficinas para paliar las listas de espera en las operaciones. Eso es todo por hoy. Esperemos que pasen muy buenas tardes y muchas gracias. 6 de cada 10 familias de Castelló, una xifra pròxima al 150.000, viven en pisos d'entre 50 y 100 metros cuadrados, segons dades oficials de l'INET del 2020. La gran d'àrea mitjana ronda els 90 metros cuadrados i, de fet, la gran matzoria mesura entre 76 i 105 metros cuadrados. A això sí, molts pocs, només una élite, 47.000, poseeixen folgats d'habitatges amb més de 7 habitacions, mentre que 1.400 passen el seu dia a dia en menys de 46 metros cuadrados. La modernització digital és clau per a guanyar nous clients i a Castelló les ajudes econòmiques impulsades pel govern amb el kit digital de 12.000 euros ja han sigut sol·licitades per un miler de pymes, el 60% de les potencials beneficiàries de la primera convocatòria iniciada fa mitjany, el termini del qual s'ha ampliat fins al 15 de març del 2023, encara que inicialment acaba aquest 15 de setembre. Així ho van indicar des de Red.es, entitat pública empresarial adscrita al Ministeri d'Assuntes Econòmics i Transformació Digital. Les previsions no van fallar. L'Agència Estatal de Meteorologia, EMET, pronosticava fortes tempestes en el litoral de la província a partir de la mitjanit del dissabte al diumenge i així va ser una nit per a oblidar en alguns punts de la costa castellonenca com Cabanès, Orpesa, Alcosebre o Benicarló, on a mesura que passaven les hores s'acumulaven les intervencions d'emergència. El Masora es blindarà durant les pròximes festes de la Mare de Déu del Roser del 30 de setembre al 9 d'octubre per a garantir la seguretat. Serà en una edició que preveuen multitudinària a l'ESER la primera sense restriccions per la pandèmia del Covid-19 des del 2019. Espera això que el Consistori va albergar una junta local de seguretat per a coordinar el dispositiu a desplegar. Can you believe I am for you? 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 ¡Gracias! 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 Yo voldría, y más enllà de las lógicas discrepáncias y disenciones y tal, subrayar la importancia que tienen las dos declaraciones institucionales que hoy hemos sido capaces de consensuar y acordar en esta institución. Son dos temas que impliquen directamente la preocupación de la nuestra ciudadanía en un tema tan importante como es el tema del tauleí, de las azulejeras, y en un tema tan importante como es el tema de los incendios. Por tanto, yo sí que voy, como presidente de la institución, agrair a los distintos portaveos, a los distintos representantes de las distintas fuerzas políticas, porque cuando la crítica que está en el carrer, y es muchas veces, que los políticos tan solo sabemos enfrentarnos y confrontarnos, que sigamos capaces de llegar a acords en temas sustantivos para la nuestra ciudadanía, me parece que dignifica a los que estamos aquí y a esta institución. La Junta de la Regidoria de la Regidoria de la Igualdad que segur son y serán referentes para las nuevas generaciones. Este reconocimiento que otorga la Regidoria de la Igualdad del Ayuntamiento, por un lado, valora y premia el esfuerzo realizado para superar las discriminaciones y las desigualtades por razones de género, y por otro lado, promueve que se siga trabajando en pro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Albocáser, a sus asociaciones, a las muchas dones corache que allí habitan, a sus vecinas y vecinos, el esfuerzo importante que sabemos que supone organizar tan magníficamente estos premios como lo han venido haciendo durante estos años. Premios que son una muestra de justicia para la puesta en valor de los logros de las mujeres, tanto individual como colectivamente. Quiero adelantaros que desde la Diputación somos tan conscientes de la necesidad de organizar este tipo de reconocimientos y ponerlos en valor que ya estamos trabajando junto al Ayuntamiento de Albocáser para hacer extensivos estos premios a toda la provincia, manteniendo, eso sí, sus orígenes y reconociendo la gran labor iniciada por el Ayuntamiento de Albocáser. Me vienen también a la memoria cosas que han sido complicadas, como fue la creación de la Universitat Jaume I. Nadie pensaba que sería posible y entre todos, sumando esfuerzos, lo hemos conseguido. Lo conseguimos en su día. Después vino la titulación de Medicina, que también parecía imposible y se hizo una realidad. Y a mí me gustaría que este deseo que tenemos, este proyecto que tengamos, que tenemos en estos momentos, pues que en un futuro se pudiera hacer realidad. Lo que hemos hecho es dar un paso más en lo que sabéis que es uno de los objetivos centrales de esta Diputación, que es la creación de un Instituto de Investigación Biomédica aquí, en Castellón. Esto supone un largo camino, pero en ese largo camino nos van a ayudar ellos. En ese largo camino estamos trabajando muy conjuntamente con la Universitat Jaume I. De hecho, vamos ya también a solicitar una entrevista con el conseller, con el nuevo conseller de Sanidad, porque todo esto hay que llevarlo adelante con el apoyo de la consellería. Sin ella, efectivamente, la creación del Instituto de Investigación Biomédica sería imposible. No, que encara no soy, encara es bueno. No, 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 no. Sí, ya. Ya, bueno, no, no. Sí, ya. Bueno, no, 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 no. Bueno, vamos ya. que nos va a tener, y también ahora, pues, es para la verdad y más fuerza del acuerdo, pues, pues, vamos a llegar a una serie de acords, pues, la iniciativa, que ya la he pres, las líneas de actuación, pero con nosotros también, pues, los volvíamos plantear y más volvíamos escuchar en los ajuntamientos afectados, ¿vale? Tendremos una ponencia a cargo de Juanjo Grau, que ha sido el fisioterapeuta durante muchos años de Messi, con la ponencia de return to play y readaptación del ligamento cruzado anterior, dolor y las etapas. Él nos explicará cómo abordaba la recuperación post lesión, la readaptación, para volver al terreno de juego y poder rendir al máximo, en este caso, durante muchos años, fisioterapeuta de Messi. Al recibir la invitación de los organizadores, no dudamos en sumarnos a un encuentro que permitirá a nuestros colegiados acercarse a las prácticas médicas en un campo tan especializado como el de la medicina deportiva. El nuestro apoyo a este tipo de eventos está en el ADN del nuestro colegio, que apuesta por abrirse la sociedad y dar soporte a cuantas actividades contribuyen a fomentar la apuesta en común de conocimientos y avances médico-científicos que contribuyen a la mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. La Diputación de Castelló mantén esa forma apuesta por el fomento de la salud y la salud. El área de los esports, con la diputada provincial Tania Baños, está haciendo un gran trabajo al respecto. Y un ejemplo de eso es precisamente, pues también, eh, a participar, a colaborar en este fórum, en este primer fórum internacional de medicina esportiva y fisioterapia. Ya lo han dicho abans, ¿no?, ese fórum que tendrá lugar del 23 al 25 de septiembre, a Benicàssim, que cuenta con el suporte de la Diputación de Castelló a través de las subvenciones que hacemos desde los esdevenimientos deportivos. Es un óleo mezclado con yema de huevo, porque se llama una técnica mixta que usaban los antiguos holandeses, pero que nadie usa porque es un poco pesado, es rayitas y rayitas y rayitas. ¿Pero eso qué permite? Pues que los cuadros les dé la luz por donde les dé no brillen. Y permite otra cosa, el colorido. Este colorido con un óleo puro, el aceite, el óleo, mancha. Los pigmentos. Esa técnica no. Esa técnica es como la pintura fresca. Es la más potente de color que hay. Yo aquí he querido que tuviese mucho color por una razón, porque están esas vidrieras ahí. Y yo he tenido que competir con la luz que tienen esas vidrieras. Estamos contribuyendo también a la generación de patrimonio, en este caso religioso, que no es muy habitual y creo que es una aportación muy digna de esta humilde diócesis, pero que está siempre ahí a pie de obra, pues a, digamos, al arte contemporáneo. Es un placer poder ayudar, en este caso también, a la iglesia, a la diócesis, para que efectivamente acabara esta obra que le dé a dar efectivamente calor, con tingut a la concatedral. Y ha sabido también que la relación de la artista de Traver Calzada en la institución provincial de Llarg. ¿Qué tenéis preparado para venir a Cássing? Bueno, pues, como sabeu, celebremos las festas de Santo Tomás de Villanueva. Es el patrón de la nuestra iglesia. Y al voltante de su figura intentaremos construir todo un programa de festas, gracias a toda la implicación de la regidoria de festas, como no puede ser de otra manera, pero también de todas las personas que forman la comisión de festas, a las que voy a agradecer que, en un año especialmente, hayan trabajado de forma muy activa y con muchísima dedicación para poder oferir un extenso programa de festas. Conforme te diga, al voltante de la figura de Santo Tomás de Villanueva, pues, celebremos actos de devoción al nuestro patrón, como la misa del Sant el dijous día 22, la procesó, que tornaremos a desfilar para los carreros de venir casi después de dos años de pandemia, y tornaremos, pues, a vernos las caras y a poder gaudir de las festas sin las mascaretas y demás. Y bueno, también, pues, los actos culturales, los más tradicionales, pues, las entradas de baquetes para los nuestros carreros, el recinto ferial, que torna enguany el nuestro recinto ferial en una novedad especial, que es la que todas las vesperas tendremos música en directa, porque, conforme sabeu bien que así es ciudad de festival, si volem continuar promocionando y difundiendo esa música en vivo tan directa, tan en directa y tan importante como es poder ayudar también a grupos emergents y a otros grupos que durante la pandemia también lo han pasado muy malamente, malgrat que nosotros, incluso en la semana, en los años de pandemia, hemos estado apostando por una cultura porque pensaban que además de ser necesaria para un municipio, podía ser segura. Y así, pues, pues, vamos a continuar haciendo todos los festivales de música en pequeños formatos, pero que enguany, que han tornat ya a reviure toda esa época de festivals y que han tornat a reviure en la plenitud de toda esa normalidad tan desitjada por todos, pues, pues, tornar a viure esas festas en la normalidad más normal, pues, es lo que hemos volgut. Y, sobretot, potenciar el que la gente pueda estar en el carrer, gaudiendo de las horas del día también, no solo de las niñas, sino también del día. Y, por eso, todo el recinto ferial, vamos a potenciarlo en esa música en directa y a través de Estardeos. El programa en sí lo haces con todo el cariño del mundo, ¿no? Pero sí que es verdad, pues, que a lo mejor tienes un sentimiento o buscas un acto principal por un lado religioso y por otro lado lúdico. Muy bien. Entonces, pues, vamos a tener un espectáculo. Es una especie de operación triunfo, ¿no? Que va en una serie de artistas, se tocan en directo y, aparte, pues, hay una cantante de referencia que viene de espectáculos televisivos. Entonces, espero que lo intentes adaptar a todos los públicos y que les guste a la ciudadanía. Que, al final, el objetivo es esto, que participen todas las personas de Venikasing, tanto como los visitantes de espectáculos, de música, de, sobre todo, los niños, que son un público súper fiel, son un público súper fiel, y también, pues, la gente un poquito más mayor, que también son a veces mucho más marchosos que nosotros. Pero bueno, sí, aquí a Venikasing, pues, nos gusta la fiesta y ellos también forman parte de ella. Programa de festes en honor a Santo Tomás de Villanueva a Venikasing. Dilluns, dia 19, a les 10 obertura del recinte de festes, a les 12, l'Associació de Jubilats i Pensionistes, la Garrofera, homenatgea els seus socis majors de 90 anys. A la una y mitja, entrada i exhibició de Bestiar Bobí. A les cinc y mitja, 25 edició de la tradicional carrera de Cambrers, Vila de Venikasing, en el pàrquing del Clot. A les cinc y mitja, també hi haurà un desafiament taurí de les ramaderies de Juan Manuel Vicent, la Espuela, i Germán Vidal, al recinte de Bous. A les 6 y mitja, nou cicle de la nit de l'art de Venikasing, la qual ens porta l'art als carrers de Venikasing. A les 7, tardeo, amb l'actuació del grup flamenc Cositas Buenas, i a les 9, sopar de Paiporta Popular, i posteriorment, l'actuació musical del trio A mi manera. Música 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 Música